Te voy a contar el episodio 3 de la historia de Genaro el Gigante en Villa Cigüeña. ¿Te acuerdas que el episodio pasado el gigante llegó y con sus pies enormes apagó el incendio? Pues fíjate lo que pasó después. Después de haber apagado el incendio, la gente se sentía muy agradecida conmigo. Nos dice el Gigante Genaro. Otros sentían vergüenza por haberme juzgado e inventado cosas sobre mí, pero les dije que no se preocuparan, que no era para tanto, pues a veces la gente inventa cosas para poder controlar el miedo que tiene. Desde entonces he conocido gente maravillosa, como dos de mis amigos más cercanos que son hermanos gemelos, Hipólito y Homero. Que aunque son idénticos, físicamente ambos tienen sentimientos y personalidades muy distintas. Mira, por ejemplo, la bebida favorita de Hipólito, ¿cuál crees que es? La leche de vaca. Y la de Homero, su hermano gemelo, es el jugo de hojas verdes. A veces vienen a visitarme. Y nos acostamos en mi hamaca, que para ellos resulta ser enorme. Enorme, pero para mí es pequeña. Otros días jugamos con Hernán, mi halcón. También nos gusta buscar hongos silvestres para cocinarlos con zanahorias y habichuelas.